Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en las intersecciones de Entre Ríos e Independencia. Estoy acá con un compañero de ATE, así que sobre los cortes de luz y el tarifazo. Y acá el señor mismo salió para protestar contra... No, vale, papá, hace tres días que los vecinos no tienen luz acá. ¿Qué te crees? ¿Qué joda esto? El transporte público. Tres días hace que los vecinos no tienen luz acá. ¿Y acá tenés luz? Sí, mirá si lo pasa a nosotros. Tenemos que bajar a la persiana. Hay que tener más empatía. Estamos con el compañero. ¿Qué opinás vos de esto? No solamente es la falta de luz que estamos sufriendo acá con los vecinos, sino son los tarifazos que no se aguantan más. Es terrible como está aumentando todo. Es indivíble. Tenemos que pagar el alquiler para vivir. Tenemos que pagar los medicamentos. Los viejos tienen que pagar los medicamentos. Tienen que pensar entre comer y pagar el medicamento. No se le dan visto. Lo que son los alimentos. Hay un aumento de todo lo que es la cadastra familiar. Aumento de luz. Y encima con todos estos problemas, con corte de luz. Aumento y corte. Ahora, ¿qué le dirían a los compañeros, a los ciudadanos que todavía votan a Macri? Que se dejen de joder. Que reflexionen. Mirá, esta esquina que hay uno, dos, tres, siete esquinas a veces le pasaba lo que le pasó a aquella esquina, hay diez comercios que estaríamos bajando las persianas hoy. ¿Qué te parece? Tres días sin luz. ¿Cómo aguanta un comercio? Tres días sin luz. Yo no pregunto eso. Yo no estoy. Yo no pregunto. ¿Cómo hacemos nosotros para matar tres días sin luz? Ahora en las elecciones, ¿ustedes dicen que va a venir un gobierno nacional y popular? Tenemos que ver un gobierno nacional popular que baje, que podamos reactivar el consumo interno, que eso es lo que va a dar trabajo. Que protejamos a nuestros comerciantes, que protejamos a nuestras empresas, que protejamos a nuestros trabajadores, y que haya una política así que sea para el pueblo. Bueno, muchas gracias, eh. Le mando un saludo de la cara. Y hagamos esto, un gobierno nacional y popular. Chicos, hagan así la vez, un gobierno nacional y popular. ¡Al pueblo, loco! ¡Al pueblo! ¡Chau!